Música Que tal amigos por aquí andamos hoy En un día que ando con mi amigo el Chivo Hoy en esta ocasión venimos aquí a dar una vuelta aquí A una playa que está aquí cerca de San Francisco ¿Cómo se llama aquí Chivo? Aquí se llama el Coyote El Coyote Beach Y nomás ven como le huele a la greña Aquí en mi archivo le vamos a ver Un recorrido por lo que es como un parque Acá está mi amigo Ivan también Le voy a ver su llonadita Por las aguas Y les vamos a mostrar Que bonito se mira aquí Como está aquí este playa Está corriendo bastante Bastante, bastante aire Aquí está la llavecita Ya tenemos hasta un guitarrista Ya de aquel lado Que está con la guitarra Ahora si el aire te está volando Esa greña Con esa greña te pareces como a la Gilbertona Vamos chingado Allendo barro Esa mendiga Ni la conozco Y van Miren si parece con la Gilbertona O no Tienen con el pelo Ahí comenten a mí Si parece con el pelo de la Gilbertona O como la Gloria atreven Voy a traer el pelo Pues no ¿Verdad? Así es Ahorita ya trae su agüita fresca El Chivo Y miren que bonito se mira Esta playa Y pues el sol está Muy bien Y caliente Y muy frío Se siente el aire ¿Por qué no te quieres sentar ahí Entre las piedras? Ah porque muchas veces Ahí entre esas piedras Se esconden las víboras de cascabel El Chivo tiene miedo Que le salga una nampona Y le haga un piquete No Le voy a comer una viva por ahí ¿No te va a dar un piquete? No Es más duro que me la coma yo Que a mí Pues tengas miedo No Para nada No Pues entonces tenemos que Y bueno Aquí tenemos A mi amigo Chivo Cargando la hielera Quien sabe Que traerá Adentro de esa hielera ¿Qué traes ahí Chivo? Unos refresquitos Hay para refrescar la calor Pero la verdad Si hace calor Ahorita está en un rasco Aquí por el aire Después de todo Lo que ha pasado En estos tiempos Pues ya se da la oportunidad De salir un poquito A distraerse aquí A la playa Esta es una playa Que está acá Por el lado de San Francisco No sé si se puede uno Meter ahí al mar La verdad no sé A Creo que hasta aquí Sí se puede meter Pero a tu propio riesgo ¿O sí? Sí O sea no es una playa Como las de No O sea que aquí hay Tijolones No hay que hambre Y simplemente está adentro Estás más pierdando Pero ese niño Que está ahí entonces Pues aquí andamos Disfrutando un ratito De lo que es La playa ¿Cómo te sientes Chivo? Después de De tanto tiempo Que no salías Así como Un lugar a relajarte No Pues ya Hace Hace Ya Desde que Cuando comenzó Lo del COVID Que ya Uno casi No ha podido salir Y hasta ahorita Están Comenzando a abrir Más negocios Y ya Ya Como que la cosa Ahí va acomodándose Un poco Ahorita lo voy a meter Al mar Ahorita me vas a invitar Unos buenos camarones Y una buena comida Amigos El Chivo siempre quiere marisco No Chivo No Con una machica No están viendo Sí Tengo que Por la pena La No es que Chivo Es que Me sale muy caro No genera Tampoco vistas No Dile a la raza Que te comparta A ver Hay Para toda la raza Que me comparta Y comparta Los videos Todos los comentarios Todos los bien recibidos Vamos a ver Un Chivo Que me voy a Estar esa corriente Y con esa cosa Está flotando En el aire Mira Andan en el aire Ese no anda Atentando el agua La tecnología Vamos a contar Cuántos aviones Pasan aquí En 20 minutos Amigos Amigos Aquí el Chivo Le dio un sabritón picante A una gaviota Y se enchiló Miren Esa gaviota No estaba Esa gaviota Se comió un sabritón Este Picante Pobre El otro día Miré que una una gaviota gigante, se comió un conejo se lo tragó todito ¿sério? ¿sério? sí, se lo tragó no sé si vivo o muerto, pero se tragó un conejo amigos, el chivo se acaba de emborrachar se tomó un agua de Kool-Aid que traía ahí y este miren ya, cuando anda tomado ya solo pura risa hace mi compa el chivo no, 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 para nada yo pedo no estoy ¿te vas a hacer el reto de la Jaiva Mordelona así o no? hasta que vean los comentarios pero ahorita subimos un video que te pida ahí estoy ¿no te van a pedir otra cosa? no, eso no no, 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 ya hay paso eso se lo dejo al mero, mero ¿cómo te sientes del 1 al 10? al 10 a ver, haz el 4 mira no, 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 quiero que hagas el número 4 sin, sin aceptar jajaja a ver, haz el número 4 un minuto porque entonces, ahora sí, ¿qué vas a hacer? mira hasta allá va a dar a ver pero mira la torre ok, la torre ya la torre le voy a dar ¿ves? mira 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 ¿qué fue eso? ¿lo viste? no hice como 6 fricos en el agua ya está borracho amigos no tomen no, 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 no Iván ¿cómo vamos a hacer para llevarnos al chivo? ahorita ahorita vamos a ir a caminar ahí a los árboles amigos el chivo dijo que traía refrescos y lo que traía era otra cosa miren 4 4 4 ¿viste? mira ahí va otro mira 4 4 4 4 ahí va eh grabado bien se va a ira dale eso no jajaja 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 no hay piedras buenas para eso no, se ocupan unas planitas planitas cuadrositas muestra ira esta está buena mira 4 4 te voy a ganar a cerroco que tiene más dos mira jajaja sabes que vente de ahí y no te vaya a jalar el mar adiós duro ya se acabó ahorita vas a hacer el tiktok del baile de la jaiba ahorita 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 que agarraste energía no, no, no primero me acabo mi refresco porque si no se me fría se me puede enfriar y ya no sabe igual el chivo va a hacer el baile de la iguana este vamos a ver como le sale ahí al patachino dice que se va a aventar en el suelo a ver si es cierto a ver cuando diga que iguana tan loca te vas a tirar el suelo cuando diga que iguana tan loca ya dijo ya dijo va a dejar el baile de la iguana va a pasar 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 no, no tengo toda normal normal no, no tengo toda no los Ya, está en suelo Ahí Así que vamos grabando el baile de la iguana Lo vamos a seguir a Tik Tok Ese video de Copa Chivo ¿Cómo te sientes después de hacer ese video? ¿Cómo te sentiste Chivo después de hacer ese Tik Tok? Ah carajo, muy cansado porque la arena y piedras El Chivo hizo el Tik Tok Fue placer para todos los que se están siguiendo Y todos los que han mandado los comentarios Para que compartan los videos Compartan y consigan apoyarlo